En el caso del you, el subject y el object es el mismo. Pero en el caso del I, para volverlo en object pronoun, ya no se escribe I, se pone me. En vez de he, subject, el object es him. Ojo, no confundirse con his. His es un adjetivo posesivo, significa su o sus. En cambio el him significa el, es igual el mismo significado que el he, solo que después del verbo ya no puede seguir siendo he, lo tienen que cambiar a him. El it sigue siendo it, igual que el you sigue siendo you. El we lo cambian por us. El j cambia a dem. Un pronombre para reemplazar a Liz, ¿qué sería? Subject pronoun, object pronoun, ajá, subject pronoun. Entonces ponemos, en vez de Liz decimos she, porque Liz es una chica. Luego el verbo loves. Luego el object pronoun, did. Podría poner he o him. Ajá, es object pronoun, tengo que colocar him. ¿Qué pasa si colocó he? La oración estaría mal, supongo así. Bueno, ahí me ha salido bien fea. Vamos a arreglar un poquito. Him. Ahí está. Bueno, sigue estando fea. ¿Y qué pasa si es que she lo colocó con her? Aquí, aquí, ah, coloco así, igual está bien. No. No está bien. Aquí no puede ir her, porque es el subject pronoun. Noten, aquí está el verbo, está delante del verbo, va subject pronoun, no object pronoun. Igual acá him. Aquí sí está correcto, sí, porque es object pronoun. Pero, ¿qué sucede si es que colocó he? Ahí está, eh, me ha salido otro ya. ¿Qué pasa si se colocó he? Ahí estaría completamente mal. ¿Por qué? Porque no puedo poner ningún subject pronoun después del verbo. No, 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 no